Lectura de la profecía de Ezequiel En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del taguán del templo manaba agua hacia Levante. El templo miraba a Levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a Levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, Estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas alobres y los sanearán. Todos los seres vivos que huyan allí donde desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas quedará saneado el mar y habrá vida dondequiera que llegue la corriente. A la vera del río en sus dos riberas crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva a cada luna porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Verbum dominio Deo gratias Deo gratias El correr de las asequías alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos Dios, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las asequías alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las asequías alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo Dios en medio a Dios en medio. No vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las asequías alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El correr de las asequías alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, son edificios de Dios, conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento. Otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del de ya puesto, que es Jesucristo. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo. Ese templo son ustedes. ¡Aleluya! 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 Elijo y consagro este templo, dice el Señor, para que esté en él mi nombre eternamente. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. Y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí. No conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nuestra liturgia solamente tenemos fiestas o conmemoraciones de santos. San José, San Francisco o ayer a San Juan Duns Scotus. Hoy tenemos una fiesta de diferente tipo. La dedicación de la Basílica de Letrean en Roma. Debe haber algún misterio oculto aquí. Y este misterio es realmente antiguo. Paso a paso queda revelado en los pasajes que acabamos de leer de la Biblia. Pero primero una pregunta. ¿Por qué la Basílica de Letrean? ¿Y por qué conmemorarla aquí, su dedicación? La Basílica de Letrean es la iglesia catedral de los papas, de los obispos de Roma. Por supuesto, tenemos catedrales en cada diócesis. La catedral es la sede del obispo, pero no su residencia. La catedral es la sede del obispo en el sentido de que es el lugar de enseñanza. El lugar desde donde anuncia o proclama la enseñanza oficial de la iglesia. El nombre catedral proviene de una palabra griega, catedra, que significa exactamente asiento. Así que podemos mirar la fiesta de hoy como una conmemoración gozosa de la enseñanza de la iglesia y especialmente lo que significa la enseñanza de la iglesia. Es la enseñanza del pontífice romano, el papa. ¿Por qué necesitamos enseñanza en la iglesia? Bueno, porque la palabra es proclamada en la iglesia y tiene poder. Jesús dijo en cierta ocasión, quedas limpio por la palabra que te he hablado. Las palabras de Jesús cambian la realidad. Por ejemplo, leemos en los hechos de los apóstoles que aquellos que escuchaban a los apóstoles aceptaban la palabra. Aceptaban la palabra y su mundo cambiaba. La palabra cambiaba sus corazones. Creían. Entraban a la iglesia más adelante. En la vida de la iglesia, la palabra de Jesús tiene el poder de cambiar la realidad. En primer lugar, en el sacramento, en las fórmulas sacramentales, las palabras de Jesús cambian la realidad. Por ejemplo, este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Y luego, las palabras de Jesús cambian nuestra realidad y nuestra vida diaria porque recibimos instrucciones para nuestras decisiones morales, nuestro comportamiento moral. Y por eso necesitamos la enseñanza en la iglesia, la enseñanza de la iglesia. Necesitamos una cátedra. Necesitamos la Catedral Papal, la Basílica de Letrán en Roma. Este poder de la palabra proclamada en la iglesia, ¿de dónde proviene? Porque las palabras que proclamamos o enseñamos en la iglesia, son tomadas de las palabras de Jesús, son tomadas de la revelación. Y Jesús es el templo de Dios. Él estaba hablando del templo, de su cuerpo. Y más adelante, esa autoridad es transmitida a la iglesia entera. ¿Acaso no saben que ustedes son el templo de Dios? La iglesia es el templo de Dios. Pero hoy queremos concentrarnos en aquel que es la iglesia y la voz del Papa, porque tenemos esta festividad de la conmemoración, de la dedicación de la Basílica de Letrán en Roma. Una sola voz, el obispo de Roma y el sucesor de San Pedro. Yo recuerdo hace muchos años, descubrí por cuenta propia la belleza de cierto documento de la iglesia sobre el tema, y quiero compartir esta experiencia con ustedes. Este documento fue emitido por el Concilio Vaticano. El Concilio Vaticano, cuando decimos Concilio Vaticano, automáticamente, o casi instintivamente, queremos decir el Concilio Vaticano II. Pero hoy quiero decir el primer Concilio Vaticano, porque todos los concilios de la iglesia forman una cadena. Así que el siguiente eslabón depende del eslabón antes. O los concilios forman como una secuencia. El último depende, por supuesto, del precedente. Se presuponen uno al otro. Son como pisos en un edificio. No se puede tener una casa con segundo piso sin el primer piso, o con tercer piso sin el segundo piso, etc. Así que los concilios dependen unos de otros. Forman una secuencia, forman una cadena, y por eso me gustaría el día de hoy tomar un texto hermoso del Concilio Vaticano I que describe el poder de la confianza contenido en la enseñanza de la iglesia. Esta enseñanza del Concilio Vaticano I tiene tres etapas. La primera etapa del Concilio Vaticano I fue en el siglo XIX, fue en 1870, el siglo XIX. La primera etapa del Concilio... Recuerda que tenemos una profecía bíblica con respecto a la verdad de la iglesia. El Concilio cita al profeta Isaías, mi espíritu que está en ustedes y mis palabras que he puesto en tu boca, sus bocas, no ha de partir de sus bocas. Por lo tanto, quedarán ahí para siempre, dice el Señor. Vemos la ayuda del Espíritu Santo a la iglesia entera y el don de la palabra de Dios a la iglesia entera. Esa es la primera etapa. Más adelante, el Concilio nos recuerda que tenemos una voz especial en la iglesia y esa es la voz del Papa en su documento papal que él tituló el Pontífice Romano. Y dice, Los Pontífices Romanos a veces convocan concilios ecuménicos o piden la opinión de la iglesia expresida por el mundo, a veces mediante sínodos y a veces utilizando otras ayudas que la Providencia Divina proporciona para definir la verdad, para definir aquellas cosas que con la ayuda de Dios han reconocido como concordantes con las Sagradas Escrituras y las tradiciones apostólicas. Todas esas cosas deben sostenerse, por supuesto, como verdades de nuestra fe. Y vemos que esas verdades deben tener una fuente, provienen de un origen y ese origen es la revelación de Dios. Y esta revelación se encuentra en la Biblia. Así que somos un pueblo de la Biblia y esta revelación es explicada en la tradición sacra, así que somos un pueblo de la tradición. Esta es la lógica de este texto. Y la tercera etapa proviene del hecho de que durante el Concilio Vaticano I, 1870, algunas personas estaban preguntando una pregunta muy natural. ¿El papel del Papa en esto no está exagerado? Es una pregunta muy natural. Es una pregunta que fue formulada en el siglo XIX. ¿Por qué esta pregunta? Porque algunas personas entendían la definición del concilio como si significara no hay limitaciones para nada en la autoridad papal. Así que por eso el Concilio Vaticano I añadió, y estas son las palabras exactas, es una cita, El Espíritu Santo no fue prometido a los sucesores de Pedro para que mediante la revelación hagan conocer la doctrina divina, sino para que a través de su ayuda puedan discernir y comunicar la revelación, el depósito de fe entregado a través de los apóstoles. Por eso sabemos que esta enseñanza del concilio vaticano no es exagerada porque la iglesia siempre esperaba de los pontífices romanos una sola cosa, que mantengan y amplíen, que mantengan y amplíen el depósito entregado a través de los apóstoles. Sabemos cuál es el depósito, el depósito es todo lo que tenemos en el banco, en un lugar donde guardamos el dinero en el banco y podemos recibir de vez en cuando una cierta cantidad de efectivo, pero es parte del depósito, no de otra parte, por viene de ese depósito puesto en el banco y el depósito fue puesto en el banco celestial o colocado ahí por Jesús y sus apóstoles. Y por eso es que el Espíritu Santo le fue prometido a los sucesores de Pedro que mediante su ayuda puedan mantener y ampliar la revelación, el depósito de la fe entregado a través de los apóstoles. Yo descubrí esta enseñanza del concilio Vaticano I hace muchos años así que me gusta compartir con toda la gente porque estas palabras son muy claras, muy poderosas y nos dan certeza en la iglesia. Dios nos da su ayuda con su espíritu y con su palabra. La enseñanza de la iglesia es como un río. Hemos oído acerca del río en el profeta Ezequiel en la lectura. La enseñanza es como un río. El río puede tomar diferentes direcciones, por supuesto, puede dar vuelta aquí o girar allá, pero el agua siempre proviene del origen. este es el río. Agua del origen puede avanzar durante siglos, países y tierras y circunstancias históricas, pero el origen siempre es uno solo, Jesucristo y sus apóstoles, porque ningún cristiano puede crear agua de vida, solamente Dios puede y la iglesia puede transmitirla a nuestra generación presente. Cuando escuchamos la lectura del profeta Ezequiel, sabemos que esta agua estaba manando del templo. El templo es Jesucristo, su cuerpo, en quien mora la divinidad totalmente, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Así que en este templo, de ese templo mana el agua y fluye hacia el Araba, eso quiere decir el desierto, los lugares donde no hay gracia y no hay vida, pero cuando la palabra de Dios, la enseñanza de Jesús, la iglesia, la tradición, cuando la palabra de Dios llega a esos lugares desiertos, viene vida, hay vida, donde sea que llegue el río, las aguas del mar, se vuelven dulces, así que habrá vida donde sea que el río vaya. Esto lo dijo Dios a través del profeta Ezequiel. Y este es el significado de la nueva evangelización que proclama el poder de la palabra, de manera que los corazones queden sanados, quedarán sanados a través del poder de Dios contenido en el Evangelio y en las fórmulas sacramentales. Y más adelante en las riberas de ambos lados del río, en donde crecerán todo tipo de árboles frutales, familias enteras, órdenes religiosas, grupos de relación, iniciativas nuevas, obras de caridad, vocaciones nuevas, todo tipo de árboles que darán alimento que serán cuando el río de agua viva llegue a la gente. Esa es nuestra tarea, esa es la meta de la nueva evangelización. Por eso las aguas del río realmente alegran la ciudad de Dios. Nos alegran, nos hacen felices por poder participar en esta gran tarea. Y por eso celebramos la fiesta de la dedicación de la basílica de Letrán. Empezamos con un vistazo a una iglesia lejana en Roma, la basílica de Letrán, pero nos ha llevado a un entendimiento más profundo del misterio de la iglesia como maestra, la maestra de la verdad. La maestra de la verdad y la iglesia aparece ante nosotros hoy como una bóveda. El Espíritu Santo es un tesoro que hemos recibido. La palabra de Dios es un tesoro que hemos recibido. y esta profecía de la profeta Isaías, esta profecía es repetida con fe en el texto del concilio Vaticano I. Y late con alegría y fe el día de hoy. Mi espíritu es que este mensaje y estas palabras que he puesto en vuestras bocas no salgan de vuestras bocas sino permanezcan para siempre dice el Señor nuestro Dios. Amén.